Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí Y eso es lo mismo para ti No compreso, no puedo ver que el amor Y eso es lo mismo para ti y con toda la ilusión Y eso es lo mismo para ti y con toda la ilusión Hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí el tiempo que pasó Que no nos quedaría la locura de ese amor De que un día después, y la masculinidad volvió Oh, 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 oh Y ahora está, tu fin, fin, que ahora no comienzo Que crezca para ti, y con toda la ilusión De que un día después, solamente para mí Nunca más volvió Nunca más volvió El corazón, que de dolor Nunca más volvió Mamacita, vuelve ya Nunca más volvió A un día, ¿dónde estará? Vengan a ver Y la melodía, y la melodía, y la melodía Y la melodía, y la melodía Y la melodía, y la melodía No voy a dar a uno, no voy a dar a dos Mis sentimientos, me gustan a dos ¡Suscríbete al canal!